El presidente del Colegio Médico de Durango dijo que no se va a permitir la conformación de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que desde la legislatura pasado diputados de Durango aprobaron y que finalmente dice, contraviene los lineamientos que marca la propia Constitución Federal. Yo estoy enterado que en la legislatura anterior fue aprobada, pero nosotros el Colegio Médico de Durango que iniciamos en el 2013, nosotros hicimos una propuesta abierta, nosotros no queremos que sea una Comisión Estatal de Arbitraje Médico, queremos que sea una Comisión Estatal de Arbitraje Profesional, o sea nosotros no creemos que no es legal ni es constitucional que nada más los médicos seamos juzgados por una ley especial y por tribunales. O sea, si la ley de arbitraje estatal de arbitraje profesional se implantara, estamos más de acuerdo, ¿verdad? Yo creo que los médicos es cierto que tutelamos la vida, los abogados la libertad, los arquitectos y los ingenieros, el patrimonio, tres derechos fundamentales, entonces no vemos por qué los médicos tenemos que tener tribunales y leyes especiales. ¿Promoverían ustedes un recurso de inconstitucionalidad? Porque bueno, esto ya está plasmado en la ley estatal. Sí, afortunadamente la ley estatal ya las reformas que últimamente nos dan mucha entrada a hacer este tipo de recursos. Por último, también en entrevista aplaudió la decisión que tomaron los propios senadores de no permitir la conformación de una comisión para dirimir posibles negligencias médicas, ya que dijo actualmente existen mecanismos legales para iniciar quejas en este sentido. Con imagen de Gustavo Guerrero, informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.